...seguimos aquí con Cigarra y seguimos con nuestros Rabeles, con vuestros Rabeles... ...Rabeles en desuso y que queremos... ...pues eso, que vuelvan a tomar el lugar que les corresponde... ...hay una copla muy bonita que la cantan mucho en la vera... ...en la vera de Ávila y en la vera de Cáceres y en la vera de Toledo... ...lo que es el Valle del Tietar geográfico... ...el político, que dice... ...el Rabel de higuera, cuerdas de lana, tapaera de corcha, música vana... ...y eso quería decir que los instrumentos tienen que hacerse con un alma... ...tú me decías antes que los Rabeles que hacías eran una chapuza... ...y que, perdóname, déjame terminar, amigo Pedro... ...porque no me has dejado terminar... ...y yo creo que no te has expresado bien... ...porque los Rabeles, además de tener algo tuyo, moderno... ...lo más importante, o mejor dicho contemporáneo... ...lo más importante es que tú como músico... ...para ti es importante la sonoridad que sacas de este instrumento... ...cuando tú fabricas un Rabel... ...no fabricas una obra de arte para colgar encima de una chimenea... ...sino que tú le buscas un sonido... ...bueno, si es así, sí... ...no es mal que me haya dejado terminar... ...bueno, por Dios... ...por Dios... ...qué tipo, este jodío aulense... ...eh, para dónde, a que los candeleanos... ...jajaja... ...casi, casi... ...sí, no, 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 no me refería a la chapuza en sí... ...porque la chapuza sería que estuviese descuadrado y todo, ¿no? ...pero que están hechos... ...así, según salen... ...pero tú te las curras para que suenen... ...ah, claro, claro... ...lo importante es saber... ...que tiene que sonar... ...por eso, no todo el mundo puede... ...el Rabel de Higuera... ...de las curras de la nata para que corchamos y cabana... ...mira cómo suena este, verás... ...a ver, es lo que me gustaría a mí... ...me tiene alucinado ese Rabel... ...es lo que me gustaría... ...que la gente escuchara... ...me estoy volviendo loco, ¿eh? ...sí, sí, no, este suena... ...un Rabel hecho por él... ...un Rabel actual... ...un Rabel de hoy en día... ...bueno... ...sí... ...a la toma ya... ...imagínate, fijar la diferencia ahora con un Rabel... ...me vas a permitir... ...perdonarme todos... ...por la osaría... ...el Rabel de Tío Roberto... ...no tiene nada que ver con este sonido... ...y otro Rabel, por ejemplo... ...de Navarosa, el que tenías antes en tus manos... ...sí, joder, a ver... ...sonaría... ...sonaría pues de otra manera... ...porque... ...un Rabel de Navarosa... ...y aquí viene diferente también... ...este Rabel tiene crines de caballo... ...y este Rabel tiene... ...es tripa, cuerda de tripa... ...cuerda de tripa... ...o sea, tripa retorcida y tratada... ...sí... ...y el Rabel de nuestro amigo Rioli, ¿cómo sonaría? ...no está para acá, no está para acá... ...pues hombre... ...lo que es tocar... ...no, no, 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 por favor... ...habiendo maestros van a tocar aquí alumnos... ...no, no... ...este mismo... ...fijaros, la cantidad... ...y además que... ...pasa un poco como con la galleta de Sanabresa, ¿no? ...porque al ser lugares donde han quedado la gente, entre comillas, aislada... ...y ser cada uno el que se fabricaba su propio instrumento... ...es muy difícil poder tocar en sí, en todo junto... ...porque la afinación dependía del gusto... ...y de la capacidad de cada artesano que se lo construía... ...y de la voz de cada uno... ...y aprendiendo cosas... ...acerca de un instrumento... ...que nos lleva acompañando casi 500 años, ¿verdad? ...puede ser o más... ...yo... ...dicen que lo introdujeron los árabes... ...pero a todos a ver... ...yo no estaba... ...mi teoría, mi teoría es que... ...espera... ...tu teoría no la vas a contar cuando volvamos... ...así la gente aguanta... ...ahora os voy a contar la teoría... ...de cuándo aparece el Rabel en la prisión de verdad... ...que vaya... Con este arrabelito, con este arrabel, con este arrabelito ganó de cober. Con este arrabelito perdí mis cabras, con este arrabelito volví a buscarlas. Si supiera que harabas en arenales, me daba mis cabellos para ramales. Para ramales, niña, para ramales, si supiera que harabas en arenales. Y un alto y un pequeño rondan mi calle, rondan mi calle. Y el pequeño se lleva mi garbo y talle, mi garbo y talle. ¿No quieres que vaya de noche a verte, de noche a verte? Si hay un río a tu puerta y no tiene puente, no tiene puente. Y allá arriba, allá arriba llora el tío Penres, llora el tío Penres. Que se le ha muerto un chivo lleno de liendres, lleno de liendres. Y allá arriba, allá arriba, llora un cabrero, llora un cabrero. Que se le ha muerto un chivo del mal postrero, del mal postrero. Con este arrabelito, con este arrabel, con este arrabelito, mano de comer. Con este arrabelito perdí mis cabras, con este arrabelito volví a buscar más. Aquí nos tenéis de nuevo. Aquí estamos con esta maravillosa gente de Medina del Campo que es increíble. Porque vosotros tenéis vuestro trabajo, vuestro tiempo y el poco tiempo libre que os queda. Porque me imagino que tenéis familia, tendréis hijos, tendréis padres, tendréis madres, tendréis trabajo. Lo invertís en juntaros para trabajar y trabajar en el serio de la música. Sí, bueno, de hecho, mira, respecto a eso que dices, de las familias y tal, en el grupo, pues los componentes que somos, unos cuantos, somos parejas, tenemos hijos. Andrea tiene un niño maravilloso. Además se llama como yo, creo, ¿no? Sí. Tenemos un pelazo los dos. Pues es como te decía, lo de compaginarlo con las familias, tu vida personal. Pues mira, yo, en mi caso, como te digo, aquí en el grupo hay parejas, hay matrimonios con sus hijos. Yo también, mi mujer hoy no está. Nosotros tenemos una niña, pues mi vieja suele bajar con otros al ensayo. Qué bueno. Sí, porque al final, como dices, cada uno tenemos nuestra vida particular, nuestros trabajos, a veces es complicado un poco sacar tiempo para todo. Pues yo en el momento que bajo al grupo, pues también bajo a mi hija, ¿sabes? David también, ¿sabes? Un poco compartimos todo. Cuando vamos por ahí todos los eventos, pues igual, llamamos a las familias. Y es una manera tampoco, en mi caso personal, de enlazar un poco también a mi hija de cara a la música, ¿sabes? Ella lo que al final va viendo, ¿sabes? Lo que va escuchando su padre, sus amigos, pues al final es una manera también de encadenarla en la música. Que yo creo que... Encadenarla, ¿no? Encauzarla, ¿no? Bueno, encauzarla. Por decirte, no me la encadené. La música hace libre. Mejor dicho. Sí, pero yo creo que es una manera un poco también, porque yo personalmente, si yo... Yo no soy músico profesional, ¿sabes? Yo me dedico a otro tipo de sector totalmente distinto, pero para mí sí, por ejemplo, la música sí me consigue calmar. Muchas veces yo cuando estoy ensayando, ¿sabes? El hecho de cantar más alto, más bajo, explotar, es un poco mi manera de sacar mi energía, ¿sabes? Y me sirve para cagar las pilas. Entonces, yo como lo veo algo positivo, pues lo quiero también para los míos. Y bueno, eso es un poco. O sea, que el objetivo también, además de hacer música y trabajar la música, también sirve como a nivel personal. Y es una cosa que puede servir de ejemplo la gente, ¿no? Porque hay veces que en la música también trabajamos mucho la timidez. Es que me da vergüenza. O sea, es que dirán... Yo canto mal, porque mi madre me decía que canto mal, ¿no? No, fíjate, eso de la timidez yo lo digo. Yo cuando empecé a cantar en público, pues ya hace 20 años lo mismo, Santos, sí, cuando estábamos en otro grupo. Y yo, fíjate, con esa edad, con 18, 19 años, estaba la universidad. Y me acuerdo que era muy tímido de cara a la gente, de ponerme delante a la gente. Y cuando empezamos a cantar, pues delante de conciertos, pues con 100 personas, 200, a las que fuera, pues yo rompí esa barrera. O sea, yo a día de hoy, para mí, si me valió, por ejemplo, la música, o sea, es el tener que salir a un escenario y enfrentar de lento a romper esas barreras. Y yo a día de hoy, puedo estar hablando, o sea, delante de mil personas que no me va a dar vergüenza, o sea, eso. Pero esto sale delante de alguna que otra más bebé. Bueno, no sé, no las estoy viendo, así que... Aquí Jesús se nos ha lanzado, el tío... No soy el problema. Qué bueno. Como pasó la otra vez, al hilo de lo que estábamos diciendo, falta gente también, ¿no? No han podido estar con nosotros hoy porque están trabajando. Sí, estamos... Vamos a mencionarles siquiera. Sí, bueno, hay falta... Nada, pues un beso grande, falta María José, ¿sabes? Mi mujer Elena. Lucía y Paco son dos personas, pues, que de momento, temporalmente, caso, ahora o baja. También falta Mamen, ¿sabes? Y yo creo que no se me olvidaba más. Chicos. Bueno, Mándolo, ¿sabes? Bueno, Manuel también, ¿sabes? Que toca, ¿sabes? Pues otro instrumento de la flauta. Sí, Mándolo ya lo hemos dicho, me lo había dicho a mí antes, pero no lo había dicho. Claro. Falta Manolo. Falta... Perfecta para tener que decirle, pues, caray, tendremos que venir para pillarnos a todos juntos, ¿no? ¿Qué te parece, Jesús? Pues, para la próxima. ¿Podemos venir? Sí, sin problema. Pues vamos a escucharles un temita más y regresamos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 a san antonio aquí en pombriego depende el santo que se ofrezca porque aquí somos 45 pueblos fulmires y pueden ser pueblos puede ser el santo como me llame de usted me enfado a mí es eso hay otra cosa que también me gustaría mucho que nos dijera no porque es importante para la gente que nos está viendo y que no sabe esto no es nada matemático y siempre reiterativo sino que va cada año cambiando las letras del ramo a lo mejor yo pago el ramo este año y yo pues he tenido mi familia un accidente o lo que sea y el año siguiente pues es otra persona lo que no tiene nada que ver conmigo y lo que no hay es baile no 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 es todo cantado cantado se presenta en el altar delante del señor cura y de la gente y se acaba el ramo cuando se celebra el ramo aquí en pombriego el ramo pombriego igual yo que sea igual no se ha celebrado nunca porque la gente de aquí se dedicaba a ir a cantarlo a la virgen del valle a llamas que me dice a los remedios a sotillo había una gente que las llamaban y decían pues vienen las de pombriego a cantar el ramo como había aquí había modo yo habían silvan habían todos los pueblos y las mujeres todas tienen que ir tocadas con la mantellina que aquí lo llamas de otra forma la mantilla la mantilla que veo que además tiene un elemento ancestral hay una cerámica de líria en la provincia de valencia donde aparece una representación pintada de una dama ibérica del siglo segundo antes de cristo que se está poniendo una pieza exactamente igual que la que lucen aquí traen la cresta la cresta lo llamáis aquí le dicen la cresta y esas son mantillas de fiesta y este es el manto que era más de diario más país con el ganado más a venir a misa un día de abrigar hoy te puedo pedir un favor ya sé que me has dicho que no porque esto tiene que ser vivido en su contexto y en su salsa por explicarnos de una forma más pero podrías ponernos un ejemplo para sentir un poco la melodía de un poquito de una canción de un bueno que te venga a la cabeza vale le voy a decir que no vuelva a tratar de usted te voy a decir lo que sería el principio de un ramo que yo lo aprendí a mí me lo enseñó mi abuela ese pues por ejemplo no habla de nadie hasta que sería el punto que ya se hablaría de la gente o sea te voy a decir como como se dice el comienzo las licencias no tonadas puede haber muchas nosotros aquí los ramos que hemos cantado cada uno tiene su tonada son todas de por aquí de los pueblos se conocen la gente ya más o menos lo sabe y pues son los que se anda venga arrancate porque bueno estamos deseando escuchar te lo escuchas que están diciendo que lo cante que lo cante muy atentos los señores escuchen con atención la confesión de la virgen que ha causado admiración la princesa de los cielos madre del verbo divino toda llena de virtudes va a confesar su un domingo no fue por tener pecados porque ya nunca los hizo fue por guardar el perceuto que dejó su amado hijo padre para confesarme hace falta previo aviso vamos por los mandamientos que es más derecho el camino joder mira que estoy calvo pero me has puesto los pelos de punta regresamos enseguida calla arriba calla abajo calla maría y no llores que el corazón de maría y es mejor que el de los hombres debajo de tu tejado tiene la perdita el nido yo como soy cazador a tu reclamo he venido yo como soy cazador y a tu reclamo he venido va de bailando va de bailando mositas en el baile va de bailando porque según lo baile de yo ya vos lo voy tocando porque según lo baile de yo ya vos lo voy tocando va de bailando tamboril y gaita palo de figal las mozas más guapas hongas del barrial tamboril y gaita palo de cerilla y las mozas más guapas hongas de portilla venga vamos que ha llegado el momento de ir al cuarto de baño o a la cocina a por un bocata o a por algo de picar porque nos vamos pero unos instantes regresamos enseguida que nos vamos a ver y 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